¡Hey! Muy buenas noches amiguitos, tu eres a Jomolocron 26, como pueden ver nos encontramos en Unturn y nos encontramos en la review de la versión 3.14.7 que salió el día 4 de marzo, es decir, ayer por la mañana y bueno chicos, vamos a ver rapidito, como siempre, vamos a ir directo a los que añadieron, que siempre lo hacemos y esa actualización promete bastante, ¿por qué? porque comenzamos con el ID 1195 que son las esposas, estas típicas esposas de cualquier otro juego, del ROS, del H1Z1 de... ¿qué juego más que puedes amarrar a alguien? del ARMA 3, especialmente los servidores donde se pueden hacer esposar a las personas como Poplife, también está con ID 1196 las llaves para las esposas, por supuesto, importantísimas, porque si no, ¿de qué sirve una esposa si no te la puedes quitar? también está esto que sería como las típicas esposas que usan los policías en las marchas que son como de plástico, que son de ID 1197 tenemos por aquí, tenemos por aquí también, esto, es un pico obviamente, con ID 1198 y el pico me llama muchísimo la atención, pero ya les explicaré por qué y además añadieron esto, que es una lámpara de la cabeza, para la cabeza y es de ID 1199, como siempre chicos, recuerden, en la descripción tendrán el enlace para que vean toda la actualización nos lo ponemos y supongo que no podremos apagarlo, pero nos podremos quitar y esto por las noches, cuando estás en un servidor, te puede dar mucho la vida pero bueno, también es malo para un servidor porque te pueden cazar ven una luz caminando, te van a dar un tiro, pero de seguro pero bueno, me la voy a quitar porque molesta un poco la vista lo bueno de las esposas si estás chetado en un server, si tienes muchos armas, muchas cosas puedes coger un bambi y secuestrarlo puedes coger un bambi y secuestrártelo y llevártelo para tu casa y hacerle cositas no, 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 eso es lo bueno además de eso, tenemos varias cositas más que quiero comentar como lo que sería que el pico se puede utilizar para minear piedras de verdad o sea, se puede, literalmente hay algunas piedras yo no las he encontrado, he dado una vuelta pero aparecen en los lados de las montañas así que se ven como un poco como un poco marrones ahí hay unas piedras más grandes que se pueden minear ¿para qué? aún no lo sé no sé si es que se quiere añadir otro tipo nuevo de casas, de piedra o si se podrán recoger más minerales o alguna cosa así por el estilo se añadió un comando para los servidores para determinar cuál es la armadura de las casas y pensarás por qué pues bueno, sencillo porque muchas personas hay muchos servidores en donde el daño por las estructuras está demasiado alto y puede que no pero por ejemplo, se podría hacer que las personas que tienen el VIP del servidor pues tengan el doble o el triple de la duración en sus casas para que no les raideen o las personas que son usuarios normales pues tengan una protección muy débil eso lo pueden hacer y de hecho ya lo he visto en un par de servidores que entré esta mañanita se añadió se arreglaron como las luces interactúan contra los zombies ahora llaman muchísimo más la atención los zombies si tienes una luz, una linterna por la ciudad se arregló la función se arregló el funcionamiento de varios objetos como serían los helicópteros las avionetas y algunos vehículos para que mejoren el rendimiento de FPS para las personas cosa que se agradece muchísimo se arreglaron las trampas para hacer muchísimo más daño así que cuidadito con las trampas en las casas van a lutear algo, tengan cuidado puede haber una trampa y te va a hacer el doble o el triple de daño ahora mismo están súper chetadas se añadió ahora para que los vehículos sean cubiertos por la nieve cuando estás en el mapa nevado se arregló la dificultad de las hordas de la señal esa de la señal que pusimos en la anterior review ahora atrae muchos más zombies y es mucho más complicado se arregló el nombre de un restaurante y se arregló la Viper para que pueda coger las balas las balas estas que están por aquí que son las balas estas de alto calibre se arreglaron también algunas cosas del DirectX11 para que fuera más fluido se arreglaron el que no podía crastearte la Oz o la Guadaña se arreglaron también algunos explosivos se arreglaron también algo de las granadas que hacía que fallaran o que explotaran en la mano y que más se arregló vamos a ver voy a leer ahora un poquito voy a leer un poquito de que es lo que lo que el creador quiere hacer con las esposas dice ahora puedes restringir o retener pasivamente a otros jugadores usando las esposas puedes rodear a un enemigo hasta puedes rodear hasta esposarlo haciendo o previniendo que usen cualquier objeto o que te puedan golpear solo la persona que lo arrestó en primer lugar puede abrir puede abrir las esposas usando la llave puedes quitarte las esposas ojo importante si te 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 arrestan puedes quitarte las esposas haciendo esto por muchos segundos la Q y la E moviéndote para el lado y para la derecha por unos segundos eventualmente te quitarás las esposas obviamente no me puedo esposar a mi mismo ¿verdad? no me las puedo poner obviamente porque sería un poco estúpido pero eso siempre viene bien otra cosita que el creador del mapa comenta y es que es algo que le han estado preguntando hace como más de una semana y es si si el juego tendrá soporte para el Oculus soporte para el Oculus y soporte para el HTC Vive el creador del mapa dice que estuvo en una conferencia del Vive la semana pasada aprendiendo un poco como como trabajar con el HTC Vive y como incluir la realidad virtual a este juego a mi me gustaría probarlo pero no tengo mil dólares para gastar en un HTC Vive ni cuatrocientos o quinientos en un Oculus Rift así que por el momento yo creo que no voy a poder probarlo chicos pero dice que está encaminado y que lo practica hará una integración parcial es decir que podamos usarlo más o menos en algún modo de juego normal pero que aún no se sabe para cuándo lo tendrá listo sino que está trabajando en primero terminar un nuevo nivel parece que tendremos un nuevo mapa pronto hueso hueso aparenta estoy cazando aquí un poco de cabezas me gusta matar así un rastrillo y dice que una vez esté terminado para la próxima semana o sea la próxima semana va a estar trabajando en la realidad virtual en traerla al juego dice que también le enviaron un kit con el Oculus y el HTC Vive como él es desarrollador de juego para que lo arreglara o para que se pudiera hacer de sus jueguitos así que siempre me asusté siempre es bueno que se añada la realidad virtual a cuantos juegos sean posibles para que todo sea para que la realidad virtual llegue a todos los juegos y se haga mucho mejor y cada año salgan modelos diferentes modelos nuevos modelos más preparados y cosas así vamos ahí venga ahí está perfecto que tiraco ahí está perfecto pues bueno chicos yo creo que yo creo que lo vamos a dejar por aquí aún estoy trabajando con el server para los que les interese saber cuando la tendré aún no lo sé pero probablemente empecemos la beta esta semana estoy atrasado porque la página donde lo estaba haciendo cerró porque le hicieron un ataque de dos así que tengo una mala suerte con los servidores pero ya conseguí parece que voy a volver a la página anterior la página que me cobra además es un poco más caro pero bueno al menos sé que voy a tener la seguridad de que el servidor va a estar abierto 24 horas y todo eso así que probablemente regrese a la página que tenía antes al gameserver.com pero nada ya explicaré eso con más calma una vez tenga el servidor seteado o preparado y con al menos uno que que susto uno que otro comando bien puesto así que nada chicos esto va a ser todo por hoy espero de verdad que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau chau Gracias.